Nuestra música se ha hecho para compartir y no para competir, por eso sigamos disfrutando de la jerarquía y la calidad con maestría de los únicos muchachitos rosarinos Es la gran institución musical internacional, Virgen del Rosario Patrimonio Cultural de Ulcumayo con la dirección de David Carbuapoma Vicuña y gracias al respaldo de Rosarinos Producciones Internacional y goza que goza y baila que baila así, así ¡Como a ti te gusta! Con estas lindas melodías, seguimos conquistando más y más corazones ¡Vamos David Carbuapoma Vicuña! ¡Siempre adelante! Si me ves borracho, no sientas pena por mí Si me ves llorando, ya no te ocurres de pie Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Si yo mismo tuve la culpa, por entregarte todo mi amor Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Si yo mismo tuve la culpa, por entregarte todo mi amor ¡Culpable este corazón, por enamorarse hasta perder la razón! ¡Somos los muchachitos rosarinos! ¡No te confundas! Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Si yo mismo tuve la culpa, por entregarte todo mi amor Si yo mismo tuve la culpa, por enamorarme de ti Y nos vamos a Piscurruari Con las Capitanas 2023 Maritza Jaramillo Purris Y su querida madre Vidalina Purris Kistia ¡Así con gusto! Para que baile nuestra madrina Elvira Llana Jamanca En Huanchacuaraz Con su gran institución musical internacional Virgen del Rosario Patrimonio Cultural de Ulfumayo ¡Es así! Gravelito, Gravelito Me veía por el camino más triste Ya no me verás ¡Grabelito, Gravelito! Me veía por el camino más triste Ya no me verás Me veía, ya no volveré En la puerta de tu casa Ya no me verás Ya no me verás nunca más mujer Así, 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 a bailar, a bailar Rolando Arias y esposa Olinda Ramírez ¡Dale, dale! ¡Grabelito, Gravelito! Para seguir dejando recuerdos imborrables Una y otra vez Los muchachitos rosarinos Para las chicas bonitas En todo el Perú Las que van robando corazones En su mirada Con su sonrisa ¡Vamos a bailar! Con su hermano milíguer ¡Grabelito, Gravelito, Gravelito! ¡Grabelito, Gravelito! Tus ojitos, tu carita muy boquita Dime lo que sentí hablando en el mundo que le voy a pintar Juega por ver que tu viento no es tu carácter Me enamores locamente y en la mente a mi cachilla No me importa el pasado que has tenido, no me importa No me importa si has tenido 3, 4, 5, 4, 5 Y lo que quiero es que sea más fácil llegar conmigo Para formar un hogar muy tenente para siempre Así bailamos, así gozamos No me importa el pasado que has tenido, no me importa No me importa si has tenido 3, 4, 5 amores Lo que quiero es que seas más sincera conmigo Para formar un hogar muy tenente para siempre Así, así con cariño Don Arcadio Carhuacoma Puris Y esposa Mercedes Nancy Vicuña Pauvar Gozando en nuestra linda tierra Ulcumayo Como tiene que ser Ahora Ahora Sí A bailar, a bailar Albino Carhuacoma Puris Y dale, y dale, y dale Así con alegría Marisa Alia Puris Con ganas, con ganas, con ganas, así Una más Dale duro, dale duro, dale duro Con tus muchachitos rosarinos Se baila y se goza, así Sigue, sigue, sigue Es la gran institución musical Internacional Virgen del Rosario Patrimonio Cultural de Ulcumayo Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!